Muy buenas a todos, aquí Kairok se está metiendo desde... ¿Un menú? Una aventura en el canal, Days Gone Me encanta el ruido de la lluvia, tío Empezamos bien, ya tienen valor así ¿Cuál es el botón? Ah, cuela Siempre que pulsa cualquier botón, pulso el botón central del ratón Del... del mando, porque igual no nos aparece A ver, opciones Quiero ver, una cosita Que siempre hacen activar Esta, esto me encanta Nueva partida Normal Como siempre, normal Ahora entiendo una cosa Ahora entiendo muchas cosas Es que Khaled ya ha jugado y me ha dicho Hay una cosa que me encanta siempre en las pantallas de carga Que ojalá, lo voy a buscar por Amazon A ver si lo puedo encontrar, que es el anillo Y ese anillo mola un huevo A ver qué tal está Vamos a ver, he dado ganas Que lo vi desde la E3 del 2016 ¿Fue? Creo que sí He visto los trailers que han ido surgiendo Los que no eran de historia Porque en cuanto veía algo de historia digo ¡No! Más bien vi gameplay y tal Me gustó como había quedado Así que vamos a ver ¿Qué tal? ¿Se van a marcar un Last of Us ya? Está ardiendo El cuchillo ha tenido que darle en el anillo Malgo Se está infectando ¿Cómo estás hermanita? Qué tontería Si una chiquilla Una puñetera chiquilla Con una puñetera navaja Ayúdame Venga ¡Mierda! Otra turba No nos conviene estar aquí cuando Tenemos que llegar al tejado Hacer señas a un helicóptero Vale Necesitamos ayuda ¿Qué le ha pasado? Ella no está Como lo que coño sea Que pasa ahí fuera La han apuñalado No puedo llevarme más Vale Si no la llevamos a un hospital Ella se va a morir Ya no hay hospitales ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa Médicos Tiendas Hospitales de campaña Mira Solo soy un estudiante Vale Me han obligado a esto No tendría ni que estar aquí Y otra está llevando Vale Joder Solo tengo sitio para dos ¿Vale? Dos ¿Que solo tienes sitio para dos? Pensamos demasiado ¿Vale? Solo puedo llevar a dos A dos Vamos Ayúdame Vamos Vamos cariño No pasa nada Todo va a salir bien Lo tengo Vuelvo enseguida Vale Ya me encarga yo de No Si tiene un tajo de Hostia la ha niñaco Nene Ya pensaba que fue tan grande Lo quiero dar vuelta ¿Vienes? No A ver He visto el trailer Y sé que esto va a acabar bastante mal De hecho hicimos un doblaje Khaled y yo Más bien lo dirigí yo Y Khaled interpretó el papel de Deacon A ayudarte Te voy a echar un cable Hijo de puta Encima ¿Qué has hecho? Te voy a salvar O sea te voy a ayudar Y tú Ah mierda Te jodan Caes mal Por lo dicho Hice una serie Hice un doblaje Con Khaled Con esto Lo pondré Si no Lo pondré al final del vídeo Y a lo mejor Abajo en los comentarios No en la En la descripción Y Bueno Comparado con Claudio Serrano No sé Es que es un crack Me encanta Los actores de doblaje Dos años después Freakers Older ¿Qué es eso de Nero? Que es que Lo he visto en el Un momento Para el motor Bueno Eso de que está viva Muy bien Como ha dejado Lo he visto Hostia Te damos moto Mierda La cagamos Ya 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 va mal Mal Haz secuencia Haz secuencia No, no Haz secuencia Me cago No puede andar lejos Nitro Está ahora Need for Speed Hijo de puta Ya, ya, ya Y monotox Mira el tiervo Qué bonito Hola tiervo Igual puede haber Torcido por ahí A lo mejor Un atajo A la merga Se me ha quedado Esa expresión Por los putos Comentarios En los canales En los memes Ay Qué pesado eres No se le acabará La munición No El control Está demasiado Bien Porque por la Parecía así En los juegos Que yo me he encontrado Con las motos Pegas un giro Y la cagamos O sea Como ese yo estoy Un poco más De lo adecuado Y A la mierda ¿Ves? Está bien Está bien Está bien arreglado Está bien arreglado Está muy bien hecho ¡Hijo de puta! ¿Le has dado? Sí El subrimido No Oye Para Para Se ha bajado De la moto ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si te rapas Mientras giras Puedes tomar las curvas Deslizándote rápidamente Incluso hacer Giros completos En círculos A ver No tengo moto ya Pierde aceite Córreme Voy detrás de ti Como lo ha sabido No ha dejado pisada Ni nada Cabrito Rastreo A Pulsa Retreos Para activar La revisión de supervivencia Que revelará Pistas Y otra información Sobre sus alrededores ¿A dónde coño va? Por ahí no hay nada de nada Solo ingenieros Bueno Igual me equivocaba Y No tiene un trato Con Coatland No Leon lleva tiempo Pasándole mierdas A Coatland Y por fin le pasa Factora ¿Qué? ¿Qué? Rastreo pistas Mientras usas la visión De supervivencia El mando inolámbrico Vibrará Si la que van a establecer La distancia Según la distancia Que te separe De ella La intensidad De vibración Aumentará O disminuirá ¿Cómo hacer? Vale A ver Se nota que Se nota que Benestudios Está Este proyecto Porque Benestudios No sé cuántos juegos Ha hecho Sé que ha hecho uno Que jugué yo Que era el El lanzarte del abismo De oro Que asco le cogía El mundo aplastante Porque tenías que hacer Con la Con la Con la PS Vita Tenías que hacer Las flechitas De esquivar Y atacar Y todo eso En el último boss Entonces llegaba un momento ¡Cobala! Pero será hijo de puto Además ha hecho daño ¿No? Uy Leon ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien hermano? Sí, sí, sí Solo es un rasgo Ese hijo de puta No sabe apuntar Hijo de puta Estoy bien Buzzer Me hemos disparado Está perdiendo mucha sangre No va a llegar lejos Vamos Estoy yendo algo chungo ¿Eh? Le hemos disparado Desangrarse Es una forma jodida De morir Es lento Duele un montón Pero supongo que tú Yo lo sabes ¿No Leon? La mia os cuidaba Cuando la encontramos Cabronazo No iba a malgastar Una vara No en ella Tú esperad Para el carro Un momento ¿Dónde está El alijo Leon? Si nos lo cuentas A diferencia de ti Te prometo Que será rápido ¿O no? No vayas a sufrir Por mucho tiempo Leon Verás Tienes un problemilla Pueden oler la sangre Desde donde están Que creas que se sienten Que te despedacen Que te enamoren vivo Creo que va a averiguarlo ¿Qué hacen? Adiós Leon No, esperad Vale, vale No os vayáis Lo tengo aquí mismo Lo tengo aquí mismo Toma ¿Dónde? En el cementerio Está en el viejo cementerio Gracias ¡Pero dijiste! Hazlo No me dejes aquí, tío Hazlo Hazlo Ahora la sangre estará ahí Y los pisos irán a por él ¿No? Vale, es hora de irnos No queremos dejar a nadie A los engendros Ni siquiera un desecho Como Leon El que se lo encuentra Se lo queda A ver, es pintar No se puede Círculo No, círculo es para ir agachado ¿Triángulo? Tampoco ¿Cuál lado? Tampoco No tiene su esprintar Quiero buscar por aquí A ver si encuentro algo Para arreglarme esto ¿Podría hacer algo con esto? ¿Puedo coger algo así? No, no sirve el rastreo Para identificar objetos Puedo hacerme Elaborar Espero consumirás resistencia El tema es pintar Voy a ver qué pasa Cuando se agota A ver Ah, no me ha dado tiempo A lo mejor Se queda Es que quiero saber Si se queda parado En plan de Ay Ay O se puede avanzar Sí, porque la mía está en la mierda A ver Me ha dado el En el depósito Hijo de puta Supongo que eso es gasofa No ser que te haya señal Es la bomba de gasolina Leon le ha pegado un tiro A mi bomba ¿Podemos apañar algo Con su moto? No, nada Mira Volvamos al monte O'Liri Salimos por la mañana Buscamos piezas Y volvemos a por tu moto No, tengo una idea mejor ¿Por qué no terminamos Ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno Crazy Willis No está lejos de aquí Podemos ir para allá ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar Esta noche Crazy Willis Es un sitio Tan bueno como otro Sí Vale El 3% Persiguiendo a Leon ¿Qué te dio Leon? Una especie de mapa Recuperemos mi moto Y vamos al cementerio A echar un off Sí Vale Se ve muy guay Llevamos las medicinas A Taker Y pillamos la recompensa De Leon Y luego al norte ¿Y crees que eso Va a ser distinto En el norte? Da igual Creo que nos vendrá bien Largarnos de aquí Joder Y luego está nuestro primer Freaker Espera algo Bloquea la carretera Mierda Empujar vehículos Algunos vehículos Se pueden mover O despejar O bloquear Caminos Para despejar o bloquear Vale No te levantes No te levantes No te levantes No te levantes Bueno Tienen que ir al tape Para ¡Pos! ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vais? ¡Qué burrada! ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¡Joder! ¡Qué susto, coño! Venga Coge la moto Que yo no puedo Madre mía Que de gratis ¿Esto ha sido horrible? Venga Conduce Tengo que conducir yo Ah, no Los paseos molen Está guay Mira También te digo que yo no soy muy de moto Bueno, de vehículos en general La verdad que no soy No así, pero Espérate Yo ya no me fío de nadie Nos acercamos al viejo puesto de Nero ¡Ya casi estamos! No me digan más Nero es la compañía farmacéutica Que desarrolló el virus Y se le lió O te cambio la pipa Para que no estés No sé Dale una pipa o algo Al tío Que vale que somos los protagonistas Pero Coño Yo que sé Vale Parece que ese punto de control Los tenía cubiertos Sí Le sirvió de mucho Preferiría estar enterrado En el puto Old Pioneer Sí Hostia Míralos bien Una pandilla de mendrugos ¿Qué estaban pensando? Eh, oiga Señor Federal ¿Podemos sentarnos aquí Hasta que venga la puta orba Y nos mate a todos? Mala forma de morir Atrapado en esa ratonera No es muy listo Nuestro amigo, eh No es muy listo Tienes lo que querías ¡Joder! ¡Dick! ¡Dick! Eh, Dick, 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 Dick ¡Hermano! Creo que está muerto ¿Vas a cargarte mi escopeta? Sí Vale Bien Vas a volver a subir ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados Solo te portas así Cuando piensas en subir ahí Me porto como No es culpa tuya Que muriera Déjalo Si te hubieras ido con Sara Lo único que cambiaría Es que también estarías muerto Déjalo, vale Con todo el spoiler, eh Con mierda ¡Ay, mierda! No puedes cortar... Ahí Seguimos bien Ah, vale Digo, ¿por dónde? A ver No marquéis un Resident Evil Si se escucha, se se escucha No vengamos jodiendo, ¿eh? No hay recursos por aquí ¡Hala! Apañado Pilla, pilla Esto es gratis Uh, medicamentos Ah, no Vendas Ahí pone Eso mantener no me gusta nada Pero pienso que lo puso y ya está Hasta allá Coño, basta ya Mierda Mierda, pasa el centro Fíjate que ya antes he visto por aquí un hueco ¿Puedo pasar por aquí? Nada Renda y chatarra Perfecto Tú no te muevas de la moto, ¿eh? Estoy pulsando un círculo Como vengo del Sekiro Pues estoy pulsando un círculo para correr Porque así me va la cabeza ya Qué raro que esté este hueco aquí Porque sí Va, vámonos Pero me gustaría que tuviera un ritmo más Rápido a la hora de correr No sé ¿Quién era que cortaba las orejas? Era Darryl, ¿no? En The Walking Dead Que cogía las orejas ¿Cuántos molotov te quedan? Acabas de usar el último Mierda, ¿tienes para hacer más? Sí, sí A ver No tardo en nada Seleccionar el molotov Pero no está el molotov ¿Dónde? A ver Mantén pulsando el uno Para Usar el joystick Ah, vale Uy Vamos Sube Sí, vale Un segundo Anda, mira Te puedes hacer un Engarro de ya para correr O sea, corres Y resbalas Perfecto Aquí hemos quedado encaminada, ¿no? Vale Pues ya está Vámonos He pensado en lo que has dicho Lo de ir al norte Es que Necesitas salir de aquí Despejarte la cabeza Por la mañana Entregamos las recompensas Y tiramos para allá Sí, hermano Así me gusta Tu circo de engendros Joder Está hasta arriba Se comen entre ellos Bueno, es lógico ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea Tú pasas En moto Atraes hacia ti a tantos como puedas Y yo solo tengo que entrar por detrás Bajar esa colina Y dar con el garaje Joder Vale, dame unos minutos Para encontrar la pieza que necesito Vuelves y salimos pitando Pero antes me voy a cargar a unos cuantos Lo juro por Dios Tienes ganas de morir Como he dicho Esta noche no ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Esa boca! ¡Lenguaje! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Estamos pidiendo demasiado A nuestro amigo Boz Los renacuajos huyen de nosotros Arbustos Los arbustos proporcionan cobertura para el sigilo Si no te han visto Quedate agachado con círculo Para permanecer oculto Y usar piedras para que haya distracciones Triángulo Hubiera que ser más cómodo en el R1 El daño del cuchillo Para botas es bajo Pero es mierda Si tiene más comida Vale Oh, mira Alcool Oh, un bate Vale R2 para cuerpo a cuerpo R1 para el cuchillo Triángulo para... Por el mundo puedes encontrarte más cuerpo a cuerpo Y supone una mejora significativa al combate Vale No me ha visto, ¿no? No No Oli ¿Unidos? Vale Silenciadores Amortigua el ruido de tus armas Acoplándoles un silenciador Selecciona el arma compatible con la rueda de supervivencia Pulsa R1 para acoplarlo Recibido Fue con el bate Ah, gasolina La gasolina puede usarse para repostar la moto Oh, oh, eh Los explosivos estallarán cuando sufran daños a causa de disparo Vale, pero ¿cómo lo suelto? Así De alguna manera más fácil, pero no se me ocurre Vamos, cállate Ahora, niño Ataques, eh No me ataques Que te parto Que te parto la boca Ahora, YouTube No, esto Esto no son niños Son gente pequeña Todo family friendly No sé dónde poner la cámara Al lado del radar Puede estar bien No sé A lo mejor no pongo cámara Es que no sé A lo mejor el primero si lo pongo El segundo, ¿no? Ya veré Pensaba que huirían Pero no Está por culo, niño Más que no sé No ¿Vosotros creíais que me desmonetizarán el vídeo por a...? ¿Ya tengo el máximo de vendas? Voy a ver si puedo craftear alguna Ah, no Ya tengo todas las máximas Ya verás tú que pronto voy a tratar en gastarlas Porque ahora es el tutorial Ahora te lo ponen los fundamentos básicos Y todo es muy gracioso Pero luego, ya verás Busco hombre, guapísimo ¿Eh? ¿He leído bien? Oh, munición ¿Tanta caja para siete palas de mierda? Habrá una bomba de gasofa por aquí Ay, por Dios Sé que la bomba está ahí Pero quiero Cogerte lo que pueda Porque entiendo que esto lo voy a tener que usar más Tardo o temprano tendré que gastarlo Vale, ya está Vamos ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¿Qué? ¿Busher? ¿Os van? ¡Joder! Aguantado, Bushman Ya voy ¡No, mierda! ¡Es lo que es! ¡Me los oigo! Símbolos muertos de un muerto Símbolos muertos de un perdido ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir, motero Pues tú estás perdido Y nosotros aliados ¡No, señor, el camino, hermano! ¡El camino! ¡Lo verás! ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡Estás perdido, Uffred! ¡Dicon! ¡Sufre! ¡No, hermano, el camino! ¡Sol dolor! Cubriose Pulsa ahí Vale ¡Los rip! ¡Hijos de puta! Vale L2 Vale ¡Por aquí! ¡Dejadlos, hijos de puta! ¡Rip de mierda! ¡Vamos! ¡Se va a quedar a disparar la señora esta! ¡Calva, ven aquí! ¡Apañado! ¡Voz! ¡Está bien! ¿Voz? ¿Voz? Dios mío, voz ¡Voz! ¡Eh! ¡La Horda! ¡No los vi! ¡Ya los tenía encima! ¡Enganchate a mí como puedas! ¡Enganchate! Ya sé que con ese brazo no puedes, pero... Hoy no es un buen día, ¿no? Este no me explica ni cuenta del tiempo Igual es... ¡Hijos de puta! Tengo que conducir No jodas Por favor, dime que yo no llegue... ¿Qué le ha pasado? Que pase el peligro Me acabo de dar cuenta que tengo el micrófono mal puesto Igual se me había escuchado muy flojo Porque tenía el micro... O sea, el micro tiene que estar así enfrente, ¿no? Pues lo tenía así torcido un poco Porque estuve grabando ya el unboxing Y no sé si se habrá grabado bien el audio Verás, ¡qué risa! Necesitamos tratarte de eso... Gracias a Dios Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo ¿Te apañas solo? Sí Vale, me acercaré a ese puesto de negro Seguro que tienen vendas esterilizadas No dejes mi moto ahí No, 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 no Voy a ir a pie mientras haya algo, Teroz Tengo algo de munición si la necesitas Ah, pues gracias Ahora no Bueno, en este caso lo puedo entender Pues... ¿No sería más práctico una pipa? ¿No? Más que nada Que para escopeta necesitas dos brazos Uno para recargar Y otro para disparar ¿No? ¿No? Vale Pues en fin, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí El primer episodio Primas impresiones Me guay Me gusta, me está guay Me han hecho pupa Ah, que hago los disparos Vale Primas impresiones está guay Me gusta A ver cómo se va desenvolviendo esto Espero que os haya gustado Dejad vuestro like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Hasta luego